Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Antes de comenzar con el vídeo, un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un doble sorteo, ¿vale? Un sorteo de 1000 RPs para la gente que me ve en mis directos de Twitch Y un otro sorteo de 1000 RPs solo para las suscripciones en Twitch, ¿vale? Para la gente que se suscriba y me apoye con esas suscripciones Así que nada chicos, si queréis saber más información, en la descripción tenéis el link y demás Y también en la esquina superior derecha tenéis ahí el enlace, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y espero que os riente el vídeo Y rápidamente, ¡uh! Tengo la ulti ¡Qué racista! ¡O la kill! ¡Mejor la kill! ¡Toma Kaizen! Bueno, vamos a ir con estas runas, ¿vale? Con Jin sobre la marcha para correr un huevo más Esta es la hostia, encima te recuperas Concentración absoluta por el tema de cuando derribas tienes más maneras a vainas Esto para recuperar vida, esta de las tres está enfocada más a Light Game La de linaje, la de leyenda de linaje, golpe de gracia para hacer más daño a los enemigos bajos de vida Y luego estas dos, evidentemente al tirar un summoner, corres un huevo con capa limbo Y con esta corres ya de más de por sí Junto con sobre la marcha, pues termina corriendo una puta salvajada Y vamos con fuerza adaptable, fuerza adaptable Y viendo el equipo enemigo, sí Resistencia mágica por el hecho de que, a ver, el real es un poco híbrido Aunque es más tirando AD, pero es una Evelynn, un Galium, Malphite Rakan incluso, que es daño a P, na, na, na Vamos a ir con resistencia mágica Y bueno, Flash Heal y con la skin de Jin oscuridad cósmica Vamos a ver qué tal Eh, es arte guapo, qué pasa gente A ver, a ver, aquí estamos con Jin AC Vamos a ver qué tal chicos Estamos en LAN, juego con un poquito de lag, así que perdonadme si la cago un poquito Pero bueno, a ver si podemos sacar una S A ver si ponemos aquí Hacerla bien Y bueno, más o menos, os comento un poco más encima, ¿vale? Los básicos de Jin son la puta hostia El cuarto está potenciado, lo veréis ahora Se le ilumina la pistolita Mmm, suena mal, pero en serio, se le ilumina la pistola Y el truco está más que nada en tirar la Q justo antes del cuarto básico, ¿vale? Por ser, porque se maximiza el daño Desde aquí, Jin obtiene un 4% total de daño de ataque adicional O golpe de grito de Jin inflige de daño reducido y lo otorga en velocidad de movimiento Ese cuarto básico se suele utilizar para azarlo Una opción de la bestial Y luego se le va a ir por patas Moverte, vamos El super enemigo es Rakan Vale, cuidadito con Rakan Joder, yo también soy gilipollas Mira, este es el cuarto básico, toma Es que es... Joder, que puta real Maldito rubio Y el AKU, pues bueno, tiras una especie como de... Lo que habéis visto Y rebota, ¿vale? Joder, en serio Quiere que lo mata con el AKU Así quito poco, ¿eh? Muchas veces, si veis que no podéis agitar el minion y tal Pues podéis tirar un AKU como... Haciendo como de básico, ¿vale? Estoy farmando como el culo, sorry Voy a intentar concentrarme un poco porque estoy formando bastante mal Buena esa Por eso el combo de Leona y Jin estaba tan bien Por eso mismo Vale, perfecto Ahí que rebote un poquito la Q Vale, he perdido algún minion Fue el mío Vale, tengo basicazo Tengo basicazo Buena esa Buenísima ¡Boom! In your fucking face Muy buena, eh, Karima, eh, la verdad El gordo... ¡Aaah! ¡Qué fail, tío el mío! ¡Oh my god! Report Report, please Report Oh my god, report me, please Joder, qué ganas de hacer un básico Puff Puff, puff, puff El gordo se lo tenía que dejar a Leona, no sé por qué coño Ya está, creo que lo mató ¡Ay, joder! No, sigue hacia adelante ¡Qué hijo de puta, rubio cabrón! ¡Ah, rubio de bote! Pero hemos tirado también una Q por ahí perdida A lo mejor más de una vez terminas dando al campeón Sí que es verdad que en esta partida no es como la contraria Estoy jugando mucho más agresivo Tendría que estar jugando al farmeo Llevo 19 farm para coger ni pollas Pero bueno, el real también va mal así Ahí, que se meta full Así consigo Ahí está Ah, se llega a meter ahí Lo está esperando, digo Tengo el giro Aún Bueno, los jungles ¡Oh, es Evelyn, hostia, juegadito! Eh, viene Evelyn Casi de seguro No sé, se atenta mucho a Rakan Me da miedo Ah, tengo que vaquear Vale, ya tenemos la E Bueno, la W ya sabéis Bueno, me he subido la Q en vez de la E Pero bueno Las plantitas están bastante bien No me gusta baquearme sin tener El espadón Pero bueno, me voy a pillar la bota Más que nada por Rakan Ahora fuera de coñas Por la movilidad No, tío No me jodas Un FK, tío Otra vez Con la primera partida No No Cago en la puta Oh, qué asco Bueno, total La W pues eso Si tú das a un enemigo O un campeón enemigo O un aliado tuyo Da un campeón enemigo Es W para farmer Ay, qué mierda Fuck off Nah, tío Qué mierda Estoy jugando muy mal Esta partida Cuando estéis cargando Os aconsejo usar Más de una vez El tema de De la E Vale De las plantitas Que pone Joder Pero que mierda Básico de ello Claro, se nota De todas las botas Me pilla la bota Más que nada Para intentar Pokear un poco Porque estos Son muy pokeables Por lo que veo Estoy farmeando Como en el puto culo Qué asco A ver si viene Vale, perfecto Vale, ahí se la he hecho Está baiteando Toma El bait del bueno, chaval El buen bait Que se joden Hay un puto coming Se la hacemos A comerme frutas Dale, dale Ya está Estuneo a alguien Al que sea Me la sube Sinceramente Ay, qué pena Ese básico Toma, básico No, no me cae el minion Shit Vamos a poner plantas Las plantas también Como se hacen ocultas Digamos que si las pisan Son minas antipersonal Vale, ralentizan Y luego pues Dan visión verdadera Cosa que viene muy bien Contra Evelyn Digamos que le podemos llegar A hacer bastante counter Gracias a las plantitas Te llegaré al corazón Hola, rubio 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 Vale, pues nada El rubio no me quiere Toma, hostia Juguete La W la podéis usar también Para hacer daño No solo para stunear Sí o sí Vale Joder, ese minion Se me queda nada Como se nota que tengo las botas Pero bueno Gracias a las botas La movilidad De Leonhuton Wu Por eso he podido Bitear también Antes contra Rakan Y contra Real Vale, no he perdido Ningún minion Joder, me estoy comiendo Talagos, hostia Macho Te llegaré al corazón Toma Pum Le di Nah, que mierda Digo, si se mueve hacia la izquierda Pues no Pues base que no Después de esta olada Quizá me vaya Voy a tirar una planta Que está aquí Ya sé que Con cada rebote De la Q Haces más daño A los minions A los que vaya rebotando Que luego Es lo que de Leona Digo, es que la Q Son cuatro rebotes Vale El de la Q De la granadita Tú la tiras Y si muere Un objetivo El rebote Es más fuerte Y así Y se va duplicando El daño Vale, ya por fin Ahora ya sí Voy a tener daño Ahora ya sí Ahora sí Ahora sí Vas a ir a por el infinito De primeras Pero de canteo Voy a pillarme Una segundita De espada De que no me llega Y pienso Que arme en línea Bastante más tiempo Ahora Pues Le voy a quitar Marcas a la R Pasar al alcance La R Pues bueno Son cuatro disparitos Que lanza Si, parece ser Que el número cuatro Es el de Jhin En básicos En Qs En ultis Toma Vale, bien Está bien Está bien Le jodió bastante Ahora sí Se nota el daño Que tengo Ah, ja, ja Que buena Tengo ulti Ah, mato a Va, esta es una de Probar a ver Donde coño Está, bro Estás tú Que le pillo ahí Mira coño Me tiran las plantas Detrás Por si viene Evelin o algo Vale, vale Vale, es el Xeraldo La otra Así que Una vez Que le pillo ahí Existir ¿Qué le pillo ahí? Ah, me ha Deja ¿Qué le pillo ahí? Deja ¿Qué le pillo ahí? Eh, me ha Le pillo ahí Ah, me ha Me ha Toscú Toscú Ah, que mal, que mal he lanzado eso Vale, no me ha dado nada, perfecto Ahí, el rebote al rubio Ah, que mierda, coño, que mal se me da tirar eso, tío Ah, ahora rebotó, putada Bueno, justo te salió, le salió la marca a la, vale, un ajuste, putada Para farmearme esos, ah, he perdido un minion pero el otro no, gracias a la W Not fucking mad Vale, buena hostia, le he metido ahí, en todo el cabezón Jodete rubio, jodete Vale, 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 vale Ahí está, me vale bien Justo Boom, headshot Jajaja, buenísima He tirado hasta la ulti Vamos, porque me he equivocado Sin querer le he dado la ulti, pero bueno Quería darle a la idetimo, quería hacer esto Y sin querer le he dado la R Pero bueno, no pasa nada Hostias, sí, sí pasa, joder Lo estaba pensando, por eso he puesto la plantita hasta detrás Pero, claro, me han visto ponerla Oh, mira, ahora se la ha comido Fuck Vale, bueno, da igual Nos teníamos que abrir a base, sinceramente Ahí, pues me he motivado ya Estaba ahí Todo motivado yo Holy shit, no sé por qué se va a caer Si anda Evelyn No, a ver si no se ha farmeo eso Uy Que hay, para tomar unos gilipollas Jajaja Madre mía Salud, neta Hola, ¿qué tal va? Bueno, no va mal la cosa Y algo no es el rubio, es la rubia Bueno, sí, a real es rubia No rubia Pero bueno, es rubio de bote de chocho morinote Así que Y Déjamelo guardar Perfecto Uy, qué hostión, por favor Me ha dolido hasta a mí Qué hostia me he dado Buenísima Good job, good job, good job Está Evelyn, está Evelyn, está Evelyn Hija de puta, cómo ocurre la jodida Te va a tirar la ulti, Leona Be careful Oh, my headshot Puta Jean, tío, es la hostia esta mierda Madre mía, 7, 1, 2 Oh, my fucking God ¿Ves? Por eso las plantas le hacen contra a Evelyn Al romperse esa planta La pisó y fue una de vale Está por ahí Por eso es tan importante, las plantitas de Jean La gente las subestima, pero son la puta polla Bueno, las plantas se suelen poner más o menos así, ¿vale? Más o menos por donde creas que van a pasar Pues las pones así en plan muralla china Sin ser china porque es invisible, pero Mira a esa antipersona Vale, a ver ¿Qué me pide? Evidentemente el cañón de fuego rápido, pero de canteo Esto para pokear es lo mejor del mundo Necesitaría Tendría que tener un poco más de farm para ir bien Pero vamos, en sí, a ver Con 7, voy 7 kills y una Y solo me ha matado una vez Cuando se asista, además tengo El farm es importante Pero evidentemente Si lleva 7 kills, pues casi que mejor Así que Ahí ya tengo el W En cuanto leones tune a alguien Tiro yo ¡Uuuh! ¡Holy shit! No llego, no llego, no llego ¡Fuck! Vendrán todos, imagino ¡Oh! Ya sabéis, chicos Podéis hacer cancelación de animación Si tiráis rápidamente ¡Uh! Tengo la ulti ¡Quiero asist! ¡Oh, la kill! Mejor la kill ¡Ja, ja, ja! Todos más caéis en toda la puta boca, eh Quiero asist del Drake también Voy a dar al Drake Te llevaré al corazón Vas a romper la torre Vale, perfecto No tomasís del Drake Fuck Se la han tardado un huevo en hacérselo Eh, os aconsejo Cuando subís al nivel 9 Si sois a EC Pillaos Visión de Alteración de visión lejana Vale Vale, nos pillamos evidentemente 100 por puto 100 En el caño de fuego rápido Y ahora vamos a Por el bailarín espectral Pero porque vamos bien Si fuéramos mal A lo mejor tiraría algo Más para aguantar Pero Además lo bueno del bailarín Es el tema de lo de la pasiva Esta mierda Si recibe daño Te dejará con menos de 30% De tu vida Obtienes un escudo Y observé bastante daño Y eso se nota un huevo Voy a ir a top ahora Tiri, 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 tiri Buena, le doy la W Vale, buena Que no tire la ulti Vale, esa pendeja no se japa Hasta luego, loco Tiramos Q básico Lo pío yo Prefío a pillarlo yo No me fío de mi equipo A ver, voy a mid Lo bueno del De caño de fuego rápido Es que tienes mucho alcance Ahora mi alcance básico Es mucho mayor Y mete una opción Flipante Pero flipante Mira esta Gable Hostia Se ha ido a bot Bueno, tiro el heraldo aquí No se porque no lo he hecho antes Hay que pulsar esto rápido Ahí, toma Si cazo Toma W Y ahora mi ulti No creo que me la pare Vas a full Hijo de Tu puta madre No me esperaba eso La verdad Va, va Work it Gigi Cuidado que Chico Así de vacilones Chicos Jejeje Jeje Jejeje Jejeje Thanks Muchas gracias Tomajos Toma W Estuneado I'm puto coming I'm puto coming Pum 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 A chuparla Vámonos 12-1 GG Nice La cosa en LAN Es acostumbrarse al lag Hasta cuando ya te acostumbras al lag Vale Ya entonces Bueno Las cosas salen un poco mejor Pero es que jugar en En New West Que no tengo nada de lag Y de repente en LAN Es como Fuf Es súper complicado Oh Fuck Lo bien que había salido eso No vale No vale Tío No puto vale Tío Ay puto Rakan Hizo flash No me esperaba Si flash de Rakan Tío Hijo de puta Si que es verdad Que no me tenía que haber metido Pero Ha sido para el último alfa Y si no es real Estaba muertísimo Pero muertísimo Ah Fuck Fail mío Fail mío Pero bueno No está mal Uff Pues no sé Si pillarme Fila la tormenta En vez de Bueno Es que Es que con esto Tengo muchísimo daño Pero con esto Corro que flipas Tío Me voy a pillar esto Pero por el hecho Ahora ya Si voy a Tirarme a por esto Porque voy muy bien A la partida Y Si no A lo mejor Me podría haber pillado Algún otro ítem Para aguantar un poquito Pero Full daño Lo que os decía Si el bailarín Como tengo la runa Esta La de celeridad Me viene bastante bien El bailarín Como me da velocidad En movimiento Pues me da más aún Estoy yendo Leona Lo que tarda en llegar I'm puto coming Va No te sigan Va El Drake sale en 20 y pico El Drake Estaría bien Hacérselo Sería el tercer Drake No es el alma Pero casi Joder Está su base He hecho una mierda Y nos van a defender Tío Cojones What the fuck Help Hay Q Q Q Asicazo Toma 854 Vámonos Va Un Me la suda Sinceramente Esta partida Está granadísima Pero es que Si hay que del Drake Si así se siente mejor Consigo mismo Así de majo soy Me gustaría dar al Rubio Un básico Uy Dios Me ha dolido Me ha dolido Toma esto Que pesa el puto Malfi de los huevos Tío En serio Me está tocando Las pelotas Que pena Me iba a quedar yo la kill Habría sido la hostia Es que he cancelado El tío Porque llegó W Y me quedo yo la kill Por poquito Ahora he quedado muy bien Eso Sinceramente Buenas chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y siento haber formado Tan mal al principio Formar como el puto culo